Estamos en la carretera número uno, la que conduce de Calley a Ibonito o de Ibonito a Calley y nos hemos encontrado con los llamados héroes anónimos, esos que están levantando la infraestructura del país y nos encontramos con José González, Luis González, quien nos hablará acerca del trabajo que están realizando aquí para la compañía. Claro, cuéntanos cuáles son los retos de volver a restablecer este servicio. Bueno, pues hasta ahora ya hemos tirado la fibra óptica desde Calley hasta Ibonito, ya hemos subido Calley, subimos a Ibonito, ayer le dimos servicio hasta Ibonito, ahora estamos recogiendo la fibra y terminando la canchería y recogiendo. Están prácticamente en el mismo centro del país. Exacto. ¿Cómo trabaja su equipo, cómo se adiestra su equipo para poder trabajar en estas cuestas, están en las montañas, lugares que son empinados, en donde realmente pues tienen que también trabajar con el tránsito, porque son carreteras con unos carriles bastantes angostos, hay puentes, hay riscos y todo eso pues representa un riesgo para restablecer el servicio. Sí, eso es así, entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos el caballero ahí que es el que da tránsito, el Lyman que es el que está trepado en la escalera y los muchachos como lo pueden ver a la esquina que son los que están con la escalera dándole tránsito a los trozos y eso. ¿Dónde comenzaron el día de hoy? ¿Dónde comenzaron? Ven por aquí frente a la cámara. ¿Dónde comenzaron el día de hoy? Hoy comenzamos en la entrada aquí de Ibonito y esperamos llegar hasta calle y ir cociendo la fibra. ¿Cuántos kilómetros o millas trabajan ustedes diariamente? De verdad que así demente noto, pero movemos bastante, no nos miramos. ¿Y están a qué hora? A las 6. ¿Y terminan? A más o menos de las 6 a 7. Y al otro día vuelven otra vez con la vida. Al otro día vuelven otra vez, sí. Bueno, pues ya tienen ustedes una idea de las personas que están trabajando para levantar el país poco a poco. Vimos unas personas que nos pasaron por el lado con censo en mano y si miramos en la parte de atrás de nuestro camarógrafo Juan Rafael Nieves, vemos que hay un camión militar que pues nos parece que estuvo en algunos de los municipios aquí de la zona para realizar algún tipo de distribución. Como parte del esfuerzo que están realizando tanto el sector privado como el público para tratar de llevar a sus ministros a diferentes municipios. Y el propio gobierno ha aceptado que hay que agilizar este proceso. Recordando que el impacto de lo que fue el huracán María fue para los 78 pueblos. Es una población de 3.4, 3.5 millones de habitantes. Y hay que realizar el censo y saber cuántas personas a nivel de isla fueron los afectados y que hoy no tienen que comer. Porque sabemos que sobre todo para estos pueblos de la montaña, como lo es Calle, Aybonito, Barranquitas, Orocovis, Maricau, María, Ayuya. Son municipios en los que pocos camiones han podido llegar para distribuir los productos necesarios para retomar el diario vivir. Así que hay que abrir paso, hay que darle prioridad a la gente de la montaña, hay que hacer una logística para que esa ayuda venga del centro hacia la costa. Porque en muchos pueblos de la región de la montaña, pocos productos han podido llegar. Juan Rafael Nieves y Félix Alemán para Noticias 24.7.